Muchas gracias, Sergio. En primer lugar, quiero saludar a todas y a todos, agradecerles que estén aquí con nosotros en esta mañana. Desearles, bueno, lo mejor para este año, por supuesto, pero además el que puedan estar libres de contagios que tan fuertemente se están dando en todo nuestro país. Y dicho eso, yo quisiera comentar algo relativo al tema de la seguridad. Me parece que hoy hemos iniciado un año, este 2022, con datos realmente negativos en el tema de seguridad, empezando por mi estado y en algunos estados que es Veracruz y en algunos otros estados del país, en donde claramente hemos visto que el gobierno ha sido rebasado. En Veracruz, nada menos, hemos tenido en los últimos días nueve cuerpos en Isla, cuatro cuerpos en Emiliano Zapata, dos más, uno en San Rafael y otro en Nautla. Y hemos venido acostumbrándonos a estas malas noticias, a estas atrocidades que se vienen dando. Y tal parece que el gobierno no se encuentra en posibilidades de dar el resultado que la gente quisiera. Esto es lamentable, parece ser que no han podido. El nivel de violencia sigue desbordado. Pese a que se aprobó la Guardia Nacional y se nos dijo que con ello se iba a resolver, que se iba a atender, fueron una de las ofertas de campaña desde que en este gobierno el presidente era candidato. Pues lamentablemente la realidad no acompaña esas propuestas que en su momento se ofrecieron como soluciones para tratar de resolver el problema de inseguridad. Yo creo que se ha abandonado la esencia de las Fuerzas Armadas Permanentes que muy bien podrían ayudar en el tema de la seguridad para darles encomiendas que no tienen que ver con su esencia, que no están contempladas en su ley orgánica ni las del Ejército ni de la Marina Armada de México. Y eso lo que hace es que nos debilite como Estado, debilite y además me parece que comprometa a la Fuerza Armada Permanente, al Ejército, a la Marina Armada de México. Y el resultado ahí los tenemos. Una verdadera desgracia en el tema de seguridad, donde no hemos podido resolver la problemática, en donde este flagelo a la población que se encuentra dentro de las principalísimas preocupaciones, sigue vigente, sigue pendiente de resolverse. Quería yo comentarles esto porque lamentablemente el gobierno parece que se preocupa luego de otros temas, dejando de lado algo tan importante como esto. Nuestro Estado en Veracruz, pero en todo el país, se están dando hechos que realmente preocupan, atemorizan y, bueno, ponen en alerta a toda la población de cada uno de los estados, por supuesto la de todo el país. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora sí estamos pendientes de sus preguntas. Gracias, coordinador. Marco, por ahí hay un micrófono que está haciendo ruido, te lo encargo, por favor, que lo apagues. La primera pregunta, coordinador, es de Misael Zavala. Le pregunta, ¿qué opina sobre el ataque que desde el Congreso de Veracruz se lanzó contra la Comisión Especial del Senado, ya que pidieron un informe de los pormenores de la comisión y el sustento legal? ¿Cree que eso confronta también a Morena entre sí? Mira, yo creo, Misael, que lo que estamos viendo es una respuesta a algo que se está haciendo desde el Senado para tratar de evidenciar lo que está ocurriendo con la justicia en Veracruz y con la parcialización de la justicia en Veracruz y desde luego con una dedicación a veces a opositores o enemigos políticos que no debiera existir. ¿Qué resultó a partir de ello? El caso, por ejemplo, de José Manuel del Río Virgen, que fue el que detonó la creación de esta comisión, pues preocupó mucho al Estado y ahora parece que el Estado ha involucrado al Congreso precisamente de Veracruz para tratar de manifestar su inconformidad y cuestionar la legalidad, la legitimidad de la Comisión Especial que por supuesto hemos respaldado cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado. Por cierto, la totalidad de ellos. Entonces me parece a mí que eso está fuera de duda. Y lo que debía de preocuparse el Congreso y debía de preocuparse el gobierno de Veracruz es por resolver el problema que se está dando al violentar los derechos de las personas que están siendo investigadas y que debía de someterse, digamos que la Administración de Justicia, a los causos legales y no apartarse ni un milímetro de ellos. Eso es lo menos que debía de hacer en lugar de andarse preocupando si una comisión tiene legitimidad o si fue constituida de manera legal. Al final, eso es un asunto de requisito que en todo caso se cubrirá o si no es que ya se cubrió y lo que tenemos que hacer es resolver el flagelo que está pesando sobre la población de Veracruz. Gracias, coordinador. Mayolo López le hace dos preguntas, se las hago una por una. La primera, si teme que el trabajo legislativo se atore como consecuencia del aislamiento político que está viviendo el senador Monreal. No tendría por qué, no tendría por qué, porque al final estamos hablando primero de un grupo político representado en el Senado y luego de una persona de ese grupo político. Somos 127 senadores con la ausencia del de Nayarit todavía que está por integrarse, pero al final lo que estamos es simplemente en un grupo bastante extenso de más de 127 o 127 personas en donde no tendría por qué haber la diferencia entre un grupo o un partido pues poner en riesgo la viabilidad de toda la tarea legislativa que se tiene que dar. Yo no vería por qué tuviera que retrasarse o tuviera que entorpecerse la actividad específicamente en la Cámara de Senadores. El mismo Mayolo le pregunta, hoy publica su periódico, reforma que la hija del senador Monreal es favorecida por contratos por 35 millones. Si pudiera dar una opinión, por favor. Pues mira, más que yo la tendría que dar el senador Monreal, pero yo ya la pregunta expresa, Mayolo, con mucho gusto la respondo. Yo creo que debe de garantizarse en las compras, en las adquisiciones, en la contratación de obras o prestaciones de servicios, siempre el cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que tiene que garantizarse. A partir de ahí, bueno, pues yo lo que quisiera es que esa fuera la regla de la que no saliéramos nunca. Y lo demás, bueno, pues tendría que en todo caso analizarlo, revisarlo y explicarlo pues la gente involucrada. Alejandro Páez le pregunta, si a pesar de que arrancan las mesas de diálogo con el gobierno federal, donde se dará la prioridad a la reforma eléctrica, es previsible que se discuta hasta después de las elecciones y no en este periodo. Yo creo que sí es muy previsible que se haga ya en el periodo, digamos que en segundo periodo en este año, estamos hablando ya de los meses de allá de septiembre. Y entonces, lo que se espera es que primero se cumpla con lo que se ofreció desde el inicio, desde la Secretaría de Gobernación, que se instale en la totalidad de las mesas para que podamos ir en todos los temas avanzando e irlo resolviendo según se vayan logrando acuerdos. La verdad es que en el tema de la reforma eléctrica, lo hemos dicho con absoluta claridad, no vemos cómo poder apoyar a una propuesta que se tiene hoy en Cámara de Diputados, que significa, digamos, que el retroceso, que la desgracia económica para nuestro país. Ahí, en todo caso, el diálogo y la apertura debe ser total, hablar de otra cosa totalmente diferente a la que llegó como propuesta a Cámara de Diputados. Ingrid Sánchez le pregunta, coordinador, ¿qué piensa de las declaraciones del senador Monreal sobre que los radicalismos van a acabar con el país? ¿Qué opina de la confrontación interna de Morena? Mira, sin meterme o etiquetar las declaraciones de nadie, yo soy de los que creo y no de ahora, de siempre lo hemos dicho, que los radicalismos son los que dañan precisamente la viabilidad de los países y, por supuesto, que hay que reconocer que estamos viviendo en un México plural, en donde hay que revisar nada más cómo se dio la elección de junio del año pasado, en el 2021, en donde el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, tuvo una recomposición y se manifestó claramente una pluralidad en todo el país y se tiene que reconocer esa pluralidad de qué habla, de pensamientos distintos, de formas de ver las cosas diferentes. Y entonces lo que nos queda es reconocer esas diferencias, encontrando, superarlas, por supuesto, respetando esas diferencias, pero superarlas, para encontrar cuál es el camino que nos sirve a todos en México. Y eso no puede ser desde la visión de un solo lado. Por lo tanto, el radicalismo no contribuye a que el país pueda avanzar. Necesitamos lograr acuerdos, superar las diferencias, respetando esa pluralidad, pero sin olvidar el objetivo común, que es México. De igual manera, Ingrid Sánchez le pregunta, ¿cómo va a votar su bancada sobre la ley de regulación de la cannabis, luego de que se anunciara que va a ser una prioridad, que la ley salga durante el próximo periodo? Mire, yo diría sobre este tema algo muy claro. Primero, ¿cuál ha sido la historia? Hubo una, digamos, una minuta que se fue a Cámara de Diputados, en Cámara de Diputados corrigieron cosas, regresó, y ahora se volvió a corregir, y tenemos ahora, en este momento, una iniciativa que está, digamos que en el momento, por dictaminarse apenas, y habrá que ver cómo sale ese dictamen para poder pensar en comprometer el voto a favor o en contra del PAN. En este momento sería muy aventurado poder decir cuál va a ser el voto, hacia dónde vamos a votar, mientras no tengamos, cuando menos, el anteproyecto de dictamen de esa iniciativa. Mientras tanto, yo lo que diría, hay que esperar, tendremos que resolverlo con verdadera atingencia, pero a partir de lo que se vaya decidiendo en la comisión, en este grupo de trabajo que se ha conformado, y cuando ya tengamos, por lo menos, visos de un posible dictamen, porque antes no podríamos comprometer ningún voto. Karina Aguilar le pregunta, coordinador, ¿el PAN presentará una demanda en contra del secretario general de gobierno de Veracruz por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa? Miren, este tema ha sido muy sonado, muy fuerte, y yo creo que aquí hay que llamar a la atención a las instancias investigadoras. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando existe una noticia delictiva, no tienen que esperar ninguna denuncia, tienen que proceder a investigarla. Entonces, yo creo que ese es el camino que debe de seguir, y bueno, esperar a ver qué es lo que resuelve el PAN. Nosotros no somos, yo no soy el PAN, no somos el PAN, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Pero, de momento, ya la obligación para poder acudir con una investigación por parte de las autoridades competentes, pues ya está, está establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del conocimiento de una noticia delictiva. Igualmente, Karina Aguilar le pregunta si acatará el Senado el plazo de 10 días para corregir las observaciones a la Ley General de Comunicación Social, como ordenó un juez federal. Sí, sí, tendremos que acatar, pero a partir de esa nota, y que conocimos desde ayer, nos pusimos a investigar si había sido notificado el Senado, y todavía hasta este momento no ha sido notificado. Por lo tanto, no podemos estar en condiciones de acatar algo que todavía no nos ha sido pedido hacer o acatar. Entonces, habrá que esperar a la notificación correspondiente. Finalmente, Karina Aguilar, la pregunta. Ante incremento de casos, finalmente, de Karina, todavía nos quedan bastantes. Ante incremento de casos COVID, ¿es necesario que las autoridades vuelvan a reconvertir hospitales y disponer de centros de atención como el Autódromo o el Centro Banamex? Pues mira, yo creo que es importante. Hoy estamos viendo, el día de hoy justamente, y desde ayer, los casos de aglutinamiento de las personas que quieren atenderse, quieren las citas en el Seguro Social. Lamentablemente, esto no corresponde a la oferta que se hizo en campaña también de que vamos a tener sistemas de salud de primer mundo, en donde la gente incluso se tiene que anotar en su mano el número de la fila para que no tengan colados, permítanme la expresión, y de repente se deja la gente sin esa atención. Yo creo que todo lo que pueda servir para que la gente reciba una, digamos que, atención oportuna y que además les brinde seguridad en el trato, en la forma, en el procedimiento, que no sean los contagios hasta en la misma fila, porque pareciera por las imágenes que vimos ahí de la televisión, pudiera pensarse que el quien no se contagió, a lo mejor se contagia también ahí mismo, y que al final de cuentas, pues eso no ayuda a la población. Si es necesario abrir centros como los que se mencionan, pues habría que plantearlo y hacerlo. Yo creo que ahí no debe haber limitaciones y no debe haber inconvenientes. Escuché también con atención las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, otra vez, me parece que mostrando absoluta insensibilidad y además, bueno, reconociendo una incapacidad del gobierno, en donde dice que si tienes síntomas, pero que estás bien, que no vayas a hacerte la prueba, porque eso limitaría a otros que requieren hacerse la prueba. Entonces, pareciera que lo que no hay es suficientes pruebas en el gobierno como para poder realizarlas a todo el que la necesite. Cuando lo que debía hacerse es simplemente atendiendo esa idea de que vamos a tener sistemas de salud como el primer mundo, pues darle la posibilidad de que tener la certeza a cada uno de aquellos ciudadanos que necesiten hacerse la prueba, poderla hacer, y lamentablemente eso no está ocurriendo. Yo creo que hay una idea equivocada de cómo administrar la pandemia que ha sido manifiesta y que lamentablemente pues está cobrando, acobró muchas vidas. Tenemos uno de los niveles más altos en contagios en el mundo con esta nueva variante y lo que hay que es resolverlo, ponerlo, pero con atención a resolverlo. Lo triste de esto es que el gobierno no acaba por reconocer el tamaño de la emergencia y la gente sigue padeciendo la ineptitud, la ineficiencia, el descuido, el desdén que desde el gobierno se le da a un problema tan serio como el de salud en esta época de pandemia. Javier Divani le pregunta ¿qué opina de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard ante embajadores y cónsules sobre que México tiene peso y todos estamos teniendo resultados porque México tiene prestigio moral, el gobierno tiene autoridad moral y política y que así lo han dicho en Santiago de Chile, países de América Latina que ven con respeto la lucha que se está haciendo contra la corrupción, por la justicia y que es un gobierno congruente. ¿Qué opina, coordinador? Uf, la verdad es que entiendo pues la posición de Marcelo Ebrard donde va y bueno trata de hacer una venta al país porque eso es lo que le toca. A él le toca hablar hablar bien del gobierno mexicano, es el canciller, tiene que, no puede ir y hablar y reconocer todo lo que nos está haciendo bien en nuestro país y por eso es que hace ese tipo de expresiones. Pero miren, cuando hablamos de los temas que ocurren en México no tienen nada que ver con lo que el canciller fue a decir allá porque ¿cómo podemos pensar en que tenemos todas esas consideraciones y ese reconocimiento si caímos en el ranking de corrupción, en el de competitividad también caímos, hemos perdido la confianza en los inversionistas, hemos generado 3.9 millones de nuevos pobres, somos el cuarto lugar mundial en contagios de COVID y en seguridad ha sido un escándalo. que en lugar de atrapar delincuentes se les deje libres como por ejemplo al hijo del Chapo Guzmán y todo lo que viene sucediendo que ya referí al inicio de esta conversación de manera que no sé de qué forma se pueden atrever a hablar de prestigio moral. Entiendo pues la situación del canciller, él tiene que ir ahí y decir que las cosas van bien pero los que vivimos en el país y escuchamos esas declaraciones del canciller pues lo menos que podemos pensar es que bueno pues él está haciendo una venta de un país que no se parece al que estamos viviendo los mexicanos aquí al interior de nuestras fronteras. Gerardo Segura le hace tres preguntas me voy una por una dice la primera ¿cree que llegó la hora de que López Obrador se define y decide entre seguir apoyando derroches como la revocación de mandato o sus mega obras o parar esos gastos excesivos que no servirán de nada y destinarlos para la salud reactivación y la reactivación económica? Es decir ¿considera que López Obrador debe decidir ya entre seguir sus caprichos y derroches o ver por el bien del pueblo? Yo creo que es hora pero no es hora ya es hora desde el primero de diciembre de 2018 porque me parece que desde el inicio estuvo mal enfocada su política en donde él tenía la concepción de cuatro o cinco cosas obras pues el aeropuerto la refinería el tren Maya el transísmico y alguna más por ahí y en donde enfocó por supuesto la viabilidad de Pemex que es una empresa que ya no tiene viabilidad por más dinero que se le dé digamos que la concentración de poder nuevamente en Comisión Federal de Electricidad cosas que ya fueron superadas en el mundo en la forma de hacerse y que tenemos ahora que modificarlas entonces sí yo creo que es tiempo no de ahora desde antes pero más vale tarde que nunca como dice el refrán que el presidente cambie esa política que ha conducido de manera errónea al país a un desastre económico y que hoy desde luego también por supuesto en salud también tenemos un desastre en la generación de infraestructura la percepción como país que se tiene no es buena y todo tiene que ver con esta ideología de ver algunas cosas como los grandes íconos que si fueran los que fueran a desarrollar y no lo son y ha quedado comprobado que no es así en otras palabras la realidad ya alcanzó al presidente y sabe o debiera saber la gente que está alrededor debiera decírselo que esta situación no puede sostenerse así por lo tanto sí debe de cambiar las prioridades y debe de voltear hacia lo normal lo lógico lo prudente para que este país retome el camino del crecimiento y deje de lado estos proyectos faraónicos que no ayudan más que alimentar el ego de quien los anhela gerardo segura le pregunta considera que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad en el desastre en el combate a la pandemia que opina de que lópez obrador estaba contagiado y se negó a una primera instancia en una primera instancia a practicarse la prueba y contagiado de una conferencia de prensa y tuvo actividades sin cubrebocas no es eso una irresponsabilidad que debe tener consecuencias legales que decirle a la ciudadanía de todo esto bueno lo primero digamos que el inicio de este planteamiento gerardo segura yo diría nosotros hemos dicho que debe de reconocerse la emergencia que se enfrenta y tratar de plantear cómo resolverla y luego bueno en este asunto y no lo decimos ahora lo venimos diciendo desde el inicio de la pandemia incluso se propusieron cosas para tratar de paliar un poco los efectos negativos en la economía y en la salud que genera la pandemia lamentablemente no fuimos escuchados como fracción desde el pan se hizo la propuesta pero nunca se atendió las mayorías de Morena las mayorías mecánicas lo que hicieron fue simplemente negar cualquier posibilidad diferente a la que el gobierno hacía y ya vimos que los resultados del gobierno han sido absolutamente desastrosos ahora respecto al tema pues lo primero que del presidente la parte personal yo diría lo primero que hay que hacer es bueno desear porque además así sinceramente así lo para él y para cualquier ser humano que recobre la salud cuanto antes y que pueda estar al 100% y pueda recuperar sus actividades de manera normal lamento mucho que habiendo tenido síntomas no se haya hecho la prueba al inicio del día el día de ayer y que haya tenido que bueno esperar hasta que ya pareciera que fueron complicando un poco que se tuvo que hacer la prueba pero bueno lo que deseo es que recupere su salud y que bueno pueda volver a sus actividades como le deseo eso a cualquier ser humano finalmente deje Gerardo seguro y nos queda todavía una más si se considera que la incompetencia para frenar la fuerte ola de violencia habla ya de una ingobernabilidad en el país y su opinión de la crisis económica más profunda de las últimas décadas que se vive por la mala conducción del gobierno actual me parece que la el tema de la inseguridad está desbordada exhibe al gobierno como un gobierno que no ha podido contener el avance de la inseguridad a pesar de que fueron uno de los compromisos fuertes que hizo desde que era candidato el presidente se dijo que veníamos de momentos muy difíciles y si veníamos de momentos muy difíciles pero ahora resulta que estamos peor que en ese momento no se resolvió ya han pasado tres años ya no es culpa de los anteriores ya hay que asumir la responsabilidad del momento en que se vive de este gobierno que lleva tres largos años gobernando y que no ha podido siquiera revertir esa tendencia al contrario va creciendo va en aumento y tiene que resolverse y respecto al tema económico sí me parece que es consecuencia de la gran cantidad de decisiones en materia política que han contribuido primero a la generación de una inestabilidad luego al retiro de mucha gente que pues pensaban invertir y que ya no invierte porque no hay seguridad la certeza se ha venido debilitando para la inversión y esto ha concluido en que hay pues menos inversión menos empleos y menos crecimiento de la economía entonces es un una situación muy complicada la que estamos viviendo se ha generado además inflación como nunca no como nunca pero como en décadas no se tenía en nuestro país pareciera que las estimaciones de inflación de este año también van a quedar cortas va a superar tal cual se viene planteando y esto hay que decirlo esto de la inflación es un tema muy serio porque hablamos de repente de la inflación como el crecimiento de los precios y si lo es pero cuál es la implicación en la población la implicación de la inflación es digamos que un daño al poder adquisitivo de la gente y sobre todo de la gente que menos tiene que es a la que primero le pega a este sector de la población que tanto dice el gobierno defender de los primero los pobres pues es justo a ellos primero a ellos a quienes les pega la inflación hay algunos analistas economistas que dicen que la inflación es un impuesto oculto que así es como se puede denominar a la inflación que es un impuesto porque al final está cobrando un incremento a veces se crece la masa monetaria digamos que los precios de las cosas están aumentando y los precios digamos de los salarios aumentan sí pero este precio de las cosas se come digamos que todos los aumentos de los salarios en otras palabras estos salarios aumentos a los salarios que bueno los reconocemos y me parece que son buenos provechosos pues se ven prácticamente disminuidos diluidos casi en su totalidad porque la inflación se come esto y entonces tenemos que la inflación se vuelve un problema de la economía real un problema además que a quien primero afecta es a quien más necesita a quien menos tiene tenemos todavía dos preguntas acaba de llegar una nueva coordinadora Andrea Becerril le pregunta si puede dar su opinión sobre la división que existe en Morena donde prácticamente la mitad no apoya que se formalice la comisión para Veracruz si vamos si va a seguir adelante la oposición este solo la oposición nosotros vamos a seguir porque es una obligación moral que tenemos de ayudar a la población en este caso referirnos específicamente a la población de Veracruz y si hay un pleito en Morena lo tendrán que resolver ellos eso no nos toca resolverlos a los otros partidos nosotros tenemos una convicción de que las cosas en Veracruz deben de cambiar y tendremos que seguir insistiendo en ello Luis Carlos Rodríguez ahora sí para finalizar coordinador le pregunta ¿qué le parece este nuevo espaldarazo de Andrés Manuel a Daniel Ortega el presidente de Nicaragua? pues lamentable nada más revisemos quiénes fueron los presidentes que fueron solo fueron tres y dos de ellos fueron uno fue Maduro y el otro fue pues el presidente de Cuba entonces hablamos de reunión entre dictadores pareciera entonces yo creo que es muy triste que el gobierno de México pues se vea involucrado en ese tipo de cosas hay señalamientos muy graves en contra de las decisiones y las formas en las que se resolvió la elección presidencial en Nicaragua que el gobierno de México pues simplemente debiera como en el caso de algunos otros países simplemente no acompañar porque me parece que hablando de pues de las personas en este caso pues los nicaragüenses debe de respetarse los derechos humanos y pareciera que en Nicaragua eso se ha olvidado se ha dejado de lado así que lamentamos mucho esta consideración que se tiene y yo no yo no estoy proponiendo que se tenga que meter el gobierno mexicano pero en todo caso que no tenga por qué respaldar un proceso tan cuestionado como el que hubo en Nicaragua pues coordinador son todas las preguntas que tenemos agradecerle a las y los compañeros de la fuente agradecerle a usted que nos hayan acompañado en este ejercicio y les estaremos haciendo llegar los materiales en el transcurso de los próximos minutos muchas gracias coordinador que tenga buen día muchas gracias a todos gracias por la oportunidad y seguiremos en contacto muy buenos días gracias